Pero, pero, ¿sabía usted que no es la culpa de Dios que su oración no sea contestada? Siempre hemos culpado a Dios, ¿verdad? ¿Sabe que no es la culpa de Dios de no tener una respuesta a tu oración? Siempre has blamed a Dios. Todo el tiempo le echamos la culpa a Dios. Y todo el tiempo decimos, estamos esperando en Dios. Estamos esperando, no, 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 no. Dios está esperando en usted. Dios está esperando en mí. ¿Y qué? Que agarremos esta palabra y la pongamos por obra para que Él pueda obrar en su oración y mi oración. ¿Ok? Nunca vas a conocer a Dios si no hablas con Dios. ¿Ok? Amén. Eso es bien importante que oremos. Mire, varias cosas. Mire, la oración nos da, ¿verdad? Bendito Dios, la habilidad de hacer algo, de hacer algo con lo que, por lo que estamos nosotros pasando. ¿Ok? La habilidad nos da, la oración nos da la habilidad para hacer algo con el problema que nosotros estamos pasando. ¿Ok? ¿Ok? La oración nos da la habilidad para hacer algo con la situación que estás pasando. ¿Verdad? Mire, la oración, bendito Dios, o sea, tenemos que creer, tenemos que creer que nosotros tenemos la autoridad de orar. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos que creer que nosotros tenemos la autoridad de orar. ¿Ok? Diga conmigo, yo tengo la autoridad de orar. You have the authority to pray. ¿Ok? Entonces, bendito Dios, este, tenemos que saber que la oración cambia la situación, ¿verdad? Que tú no puedes cambiar. La oración cambia la situación en tu vida que tú no puedes cambiar. ¿Ok? ¿Ok? La oración cambia la situación en tu vida que tú no puedes cambiar. ¿Ok? So, la oración es muy, muy, ¿verdad? Importante. Mire, vamos a empezar ahí con el mensaje. Mire, Cristo pasó tiempo, y lo leímos, pasó tiempo, ¿verdad? Con el Padre en oración, y no nomás pasó tiempo en oración, pero miró muchos milagros. Muchos milagros, muchos milagros acontecieron cuando Cristo, ¿verdad? Oraba y anduvo aquí en este mundo. So, Jesus, Jesus spent a lot of time praying with, or conversing with his dad, with God. ¿Ok? And he saw a lot of miracles. Mire, le he dicho que la Biblia dice que Cristo no decía nada hasta que oía, hasta que oía al Padre que le decía que hiciera algo. Cristo no hablaba sus palabras, Cristo no vino a hacer su voluntad, Cristo vino a hacer, aleluya, la voluntad de Dios. Entonces, si Cristo no hablaba sus palabras de él mismo, ¿de qué palabras hablaba? Hablaba de Dios. Todo el tiempo estaba en comunicación, ¿verdad? Comunicación, perdón, con Dios. Jesus was always in communication with God. So, he heard from God, and he spoke what God told him to speak. Ok, bien importante saber eso. Cristo no hacía lo que él quería hacer. Ok, mira. Todo creyente, todo creyente debe saber orar, creer y recibir lo que pide cuando ora. Ok, notice you gotta, you know, every believer has to know how to pray, believe and receive. Todo creyente, hermano. Es bien importante esto. O sea, no vamos a orar nomás porque tenemos que orar. No vamos a orar, ¿verdad? Obligadamente tampoco. Vamos a orar y vamos a ver resultados. Ok. You're not praying because, you know, you're obligated to pray. You're praying because you want to see results. You want to learn how to pray to see results. Queremos orar para mirar resultados, hermano. ¿Cuántos de ustedes no quieren oraciones contestadas, hermano? Oiga, hermano, yo quiero que el Señor conteste mis oraciones. Pero, pero, ¿sabía usted que no es la culpa de Dios que su oración no sea contestada? Siempre hemos culpado a Dios, ¿verdad? Did you know that it is not God's fault for you not having an answer to your prayer? We've always blamed God. Todo el tiempo le echamos la culpa a Dios. Y todo el tiempo decimos, estamos esperando en Dios. Y estamos esperando, no, 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 no. Dios está esperando en usted. Dios está esperando en mí, ¿qué? Que agarremos esta palabra y la pongamos por obra para que Él pueda obrar en su oración y mi oración. Amén. Dios no está esperando en, you know, Él está esperando en nosotros. Amén. Así que necesitas saber cómo orar. Necesitas aprender a orar, hermano. So, todo creyente debe de saber orar, ¿ok? Mira, los creyentes que están fuertes son los creyentes que saben orar. Los creyentes que están fuertes son los creyentes que saben orar. The believers that are strong are the believers that know how to pray. Check it out. Si usted ve a una persona fuerte en el Señor que usted la ve a ella o lo ve a Él, que usted sabe que están pasando por cosas tremendas en su vida, pero los mira alabando y glorificando al Señor arriba de todo lo que está pasando, es porque saben, han aprendido a orar. You see somebody that is going through stuff. You know they're going through something that is very, very hard in their lives. You know it. But yet you see them with joy, you know, coming to church. They never complain. They never tell anybody what they're going through. ¿Por qué? Because they know how to pray. Saben cómo orar, hermano. Amén. So, bendito Dios, mire. La manera bíblica, hermano. Quiero que entienda. La manera bíblica. Quiero que entienda esto, por favor. There's a way to pray and there's a way not to pray. Hay una manera de orar bien y hay una manera de no orar, hermano. Amén. Aleluya. La manera bíblica de orar es en el nombre de Jesús y de acuerdo a su palabra. Dos cosas. Amén. Amén. So, the right way, if you want your answers or you want answers to your prayers, you have to pray in the name of Jesus and according to his word. Your foundation to your prayer has to be the word of God. El fundamento de tu oración tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Le dije una vez que fue alguien al hospital y estaba alguien enfermo allí y le dijo, ¿cómo estás, mi hermano? Bien. ¿Qué dicen los doctores? No, pues los doctores dicen que yo estoy aquí, que estoy allá y que a lo mejor me voy a morir. Y le dijo el predicador, ¿y tú qué dices? No, pues yo, no, no, ¿tú qué dices? ¿En qué te estás parando? ¿Cuál es tu fundamento para salir de aquí? ¿Cuáles son las escrituras en que te estás parando? No, pues este, pues yo sé que ciertamente él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y yo sé que, ¿verdad? Que él es mi sanador. Oh, ok. Ya tienes fundamento. You have a foundation. You have to have a foundation. And the foundation for your prayer should be the word of God. Should be the word of God. Este fundamento nadie se lo va a llevar, hermano. We have to learn how to pray. Tenemos que saber cómo orar, hermano. La manera bíblica es por medio de, o en el nombre de Jesús, y por medio, ¿verdad? De la palabra, hermano. Ok. Amén. Tienes que, aleluya, agarrar, mira, estás creyendo por algo, te lo he dicho muchas veces. Estás creyendo por tu hijo, estás creyendo por tu hija, estás creyendo por sanidad, estás creyendo por prosperidad. ¿Qué es lo que estás creyendo? Ahora, ¿cuál es el fundamento tuyo? ¿En qué te estás basando que tu hijo va a ser salvo? ¿En qué te estás basando que tu hija va a ser salva? ¿En qué te estás basando que las cosas van a cambiar en tu vida? What are you basing your prayer on? What's your foundation? Take two scriptures. Take two scriptures and say, Lord, I stand on this one and I stand on that one for my marriage. I stand on this one, I stand on that one for my healing. I stand on this scripture, I stand on this scripture for my deliverance. Señor, agarro esta escritura y agarro esta escritura y me voy a parar en ella por la salvación de mis hijos, por la sanidad de mi cuerpo, por la prosperidad de mi vida. Ya tienes fundamento. You have a foundation. God will answer prayer according to his word, not according to feelings or emotions. Dios va a contestar oraciones de hermano de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a emociones. Y sentimientos. Amén. Entonces, aleluya. Mire. Dice la Biblia, en aquel día, hablando Jesús, no me preguntarás nada. De cierto, de cierto te digo, que todo cuanto pidieras al Padre, en mi nombre, en mi nombre, Te lo va a dar Te lo va a dar Verily I say unto you That whatever you ask the Father In my name He will grant it to you He will give it to you Of course you gotta believe I mean Claro tienes que creer también Amén Pero creo que en el nombre de Jesús Señor Tengo aquí tu palabra Y en el nombre de Jesús Yo creo Yo creo por mi hijo Yo creo por Matrimonio Yo creo por mis finanzas Ahora ya estás hablándole a Dios Con la palabra de él Y Dios respalda su palabra Dios no te respalda a ti Dios no me respalda a mí Dios respalda su palabra Once you get the scripture And you remind God God says ok You're putting me in remembrance Now you have a foundation Ok So Todo lo que pidas al Padre En mi nombre Él lo va a hacer Otra vez Quiero enfatizar Tienes que creerlo hermano Mira El deseo de Dios Es que todas Todas Las oraciones De sus hijos Sean contestadas Esto es lo que Dios quiere Si Dios quiere Que todas nuestras oraciones Sean contestadas Entonces ¿Por qué nuestras oraciones No son contestadas? El problema no es Dios El problema somos nosotros ¿Quién dice amén? El problema no es Dios El problema somos nosotros If God's desire For all his children Is for everybody Everybody's prayer To be answered Then why don't we have All our answers ¿Nunca se ha preguntado Esto hermano? ¿Por qué Dios? Si tu deseo es que Toda mi oración Sea contestada Entonces ¿Por qué no hay contestación En esta área de mi vida? ¿Por qué no hay contestación En esta área de mi vida? El error no es con Dios El error es con nosotros De acuerdo a la palabra Dios ya te dio todo Hace dos mil años En la cruz del Calvario ¿Verdad? De acuerdo a la palabra No de acuerdo a palabras De victoria No de acuerdo a mi pastor No de acuerdo a la palabra Cristo en la cruz del Calvario Proveó todo lo que tu necesitas Aleluya En esta vida Para ti Y para toda tu familia Ahora sería la pregunta esta ¿Por qué no lo tengo? Again ¿Verdad? El problema no es Dios El problema somos nosotros Amén A mi no me gusta oír eso hermano Porque yo estaba impuesto A echarle la culpa a todos Todos tenían la culpa Menos yo Oh yo ¿Cuándo? God has already provided Everything through the cross All the answers you need Has already been provided for All the needs that you need Has already been provided for Todo hermano Se oye como ¿Verdad? Se oye como mal ¿Verdad hermano? Pastor ¿Cómo puedo decir eso? Si yo necesito esto Si yo necesito lo otro Yo necesito que Bueno Dios nos ha enseñado Cómo recibirlo Que todas tus oraciones Sean contestadas Ese es el deseo de Dios Mire Cristo nunca dijo Que cuando le pidas a Dios algo Su respuesta a veces Sería sí Y a veces no Eso no dice la Biblia hermano Eso lo dice la religión Se lo voy a leer otra vez Cristo nunca dijo Que cuando le pidas a Dios algo Aleluya Que cuando le pidas a Dios algo Déjeme leyertelo de aquí Cristo nunca dijo Que cuando le pidas a Dios algo Su respuesta a veces Sería sí Y a veces no Su respuesta a veces sería Sí Y a veces no Cristo nunca dijo eso El que lo ha dicho es el hombre Amén El que lo ha dicho es el hombre Jesus never said that when you prayed That his answer would be Sometimes yes And sometimes no God never said that It's men that have said that I've heard it I've heard that And I respect and honor Everybody's Teachings and preachings We gotta go through the book We gotta go what the book says I mean yo respeto hermano Yo respeto verdad Todo predicador y todo Pero Dios nunca dijo eso Dios nunca dijo que Cuando yo le pida algo A veces el me va a decir que sí A veces me va a decir que no Donde lo hay en la Biblia hermano Pero al contrario Si hay palabra que dice que Todas sus promesas son sí Son amén Su Cristo nunca dijo que Cuando le pidas a Dios algo Amén Cuando le pidas a Dios Aleluya Algo Su respuesta a veces sería sí Y a veces no That is not Bible I'm sorry That is not the God that we serve Ese no es el Dios que servimos Hermano pero yo lo hago Eso no tiene que ver nada Lo hemos oído muchas veces Mira Déjame darte escritura Mira Cristo enseñó Jesus taught Cristo enseñó Que Dios siempre nos da Lo que le pedimos Ahora Quiero que entiendan Lo que le pedimos Conforme a su nombre Y conforme a su palabra Y no desmayamos Antes que venga la respuesta Estas cosas son bien importantes Ok Cristo Verdad Cristo nos da Bendito Dios Cristo enseñó Que Dios siempre nos da Lo que le pidamos Voy a repetirme Pero siempre que Le pidamos en el nombre De Jesús Bíblicamente hermano Le pidamos en el nombre De Jesús Y conforme a su palabra Y otra vez Que no desmayemos Antes de tiempo Porque muchas veces Hermano Y le voy a enseñar Muchas veces Nosotros nos damos Por vencido Antes de tiempo Ok Many times You know We give up Before the manifestation We go into doubt We go into unbelief And we give up Ok Muchas veces Entramos en duda Entramos en Incredulidad Porque no vemos Cambio Y verdad Desmayamos Y ahí va a venir La respuesta Pero nosotros Nos dimos por vencido That can happen Ok Aleluya Entonces Mire lo que dice La Biblia Pide Y se te dará Busca Y vas a hallar Se fija que no dice Pide Y a la mejor Si O a la mejor No Se fija que no dice eso Se fija que no dice No dice ahí Pide Aleluya Y a la mejor Se te va a dar Busca Y a la mejor Dios va a decir Que si O a la mejor No, 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 no Notice Pide Y se te dará Busca Y vas a hallar Llama Y se todo positivo Mi hermano I love this Todo Mi Dios es un Dios Positivo God is a positive God Mire Llama Y se te abrirá Porque todo Diga conmigo todo Ahora diga conmigo todo Incluye Me incluye A mí Ok Notice Pide Se te dará Busca Vas a hallar Llama Se te abrirá Porque todo Aquel Que pide Recibe Otra vez Claro Tienes que pedir En el nombre de Jesús Tienes que saber Lo que estás Pidiendo Con la palabra En la palabra de Dios Dice Porque todo Aquel Que pide Recibe Y el que busca Hallare O hallará Perdón O haya Y al que llama Se le abrirá Se fija que todo Positivo Mi hermano Se fija Que ahí no dice Bueno pide Y a lo mejor Dios Te va a decir que sí O a lo mejor Dios Te puede decir que no O a lo mejor Dios Te puede decir Espérate No dice ahí I'm sorry It doesn't say that Religion says that Amen Men say that El hombre dice La teoría del hombre Enseñanza del hombre Dice Pero la Biblia No dice eso I'm sorry Perdóname Amen Aleluya Mire lo que dice La Biblia Mientras que tú Pidas Quiero que entiendan Mientras que tú Pidas de acuerdo A la palabra A su palabra No eres Puedes tener Confianza Que Dios Te dice Que sí ¿Sabes por qué? Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Right Dios no puede ir En contra de su palabra Mi hermano Si Dios dice Yo estoy contigo Él está contigo Si Dios dice Yo voy a suplir tu necesidad Él va a suplir tu necesidad Right Because God is not a man That he would like So As long as you ask According to the word You can have confidence That God will say yes Okay And we're going to show it to you ¿Entiendes? Puedes tener confianza Hermano Es más la Biblia dice Mira lo que dice la Biblia Dice Esta es la confianza Tenemos que tener confianza En la oración Tenemos que tener confianza Que cuando oramos Aleluya El Señor nos escucha Porque oramos En el nombre de Jesús Y oramos conforme A su palabra So this is confidence You gotta have confidence In your prayer Hermano Usted y yo Nunca debemos De levantarnos De nuestro De nuestro lugar De oración Pensando Me oyería Dios Ahora no sentí Como que me odió Dios Yo creo que Dios No me oyó Ahora no sentí cosquillitas Eso no tiene que ver nada Si tú le pediste A Dios Conforme a su palabra Y en el nombre de Jesús Dios te oye Dios te oye Amén Aleluya This has got nothing To do with feelings Well I didn't feel Goosebumps In my back That's got nothing To do with it If you prayed According to the name Of Jesus Or in the name Of Jesus And according to The word God hurt you This is confidence You need to have Confidence In your prayers That God will Listen And he will answer ¿Verdad? Tenemos que tener Confianza En Dios Hermano Amén Que Dios nos oye Y que Dios nos va a contestar Porque le hemos pedido Bíblicamente ¿Verdad? Aleluya La confianza ¿Verdad? Tenemos en Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a Su voluntad Él nos oye Si pedimos Conforme a su voluntad ¿A cuál es su voluntad? Su palabra ¿Verdad? Si pedimos According to His will ¿Qué es His will? Su palabra Él nos oye Y luego la otra porción Dice Y si sabemos Que Él nos oye ¿Cómo sé que me oyó? Porque le pedí Conforme a su palabra Porque le pedí Conforme a su nombre Y si sabemos Que Él nos oye Dice el versículo 15 Dice Sabemos Confianza Sabemos No estamos titubeando A lo mejor Si o la No, no Sabemos Sabemos Si le pedimos Conforme a su voluntad Sabemos Que tenemos Lo que le hemos pedido Amén Sabemos Otra palabra Te levantas De ahí Y dices Gloria a Dios Aleluya Porque le pedí Conforme a El nombre de Jesús Le pedí Conforme a la palabra Y Dios me oyó Ahora Falta verdad Que se manifieste Lo que tú estás creyendo Lo que tú estás creyendo